El regreso a casa Hola, mi nombre es Marcus Groda y bienvenidos a la mesa redonda del regreso a casa, la serie de conversaciones en donde examinamos los grandes movimientos protestantes en el orden cronológico de su origen, tratamos de hacer eso lo mejor que podemos. En algunos casos en el orden de su separación de la iglesia católica. Esta noche vamos a conversar sobre el movimiento pentecostal, el cual tiene una formación más reciente como iglesia y no tiene una conexión directa con ningún reformador o movimiento de reforma. En el panel de esta noche de la mesa redonda del regreso a casa se encuentran tres antiguos invitados de los programas del regreso a casa. Son muy buenos amigos y el problema más grande fue encontrar la excusa para reunirlos a los tres, pero nos gustaría tenerlos más a menudo. Todos son ex pastores pentecostales o de las asambleas de Dios o ministros juveniles y vamos a hablar sobre eso. Tenemos junto a mí a Alex Jones, quien era pastor en el área de Detroit, ¿es correcto? Y pentecostal. Él representa la rama de santidad pentecostal del movimiento. Y junto a Alex se encuentra Tim Staples, quien fue pastor juvenil con un pasado en las asambleas de Dios. Su hermano también vino a la iglesia y ha sido sacerdote por nueve años. Difícil de creer. Él fue invitado tuyo. Sí, él fue invitado en un programa del regreso a casa, por supuesto. Y Mark McNeil. Mark, es un placer tenerte por aquí. Tú serviste como pastor por un tiempo en las asambleas de Dios, pero tu pasado también nos indica que fuiste miembro de la iglesia pentecostal unida. Entonces tú representas ese extremo del movimiento pentecostal. Y cuando te conocí, tú diste testimonio sobre tu regreso a casa y yo quería asegurarme que ibas a estar presente en el programa del regreso a casa. Es maravilloso tenerlos a todos ustedes de regreso. En caso que alguien en la audiencia no haya visto su anterior presentación en el regreso a casa cuando dieron su testimonio, nos voy a invitar a que nos den un breve resumen de cinco minutos desde su regreso a la fe católica. Alex. Muy bien, yo también fui pastor, fui pastor pentecostal por 25 años y en 1998 cuando me encontraba haciendo un estudio sobre la epístola pastoral, la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo número 2, tuve esta gran idea de tener una experiencia de adoración apostólica o del Nuevo Testamento. Entonces alenté a mi clase para que preparasen una lección y cierta noche íbamos a hablar sobre esta experiencia. Y al ponerse a preparar estas lecciones descubrí, realmente descubrí a los primeros padres de la iglesia y al leer a los padres de la iglesia llegué al entendimiento de que la iglesia no solamente era carismática sino también litúrgica y era jerárquica y también estaba centrada en la eucaristía. Y esto me guió al estudio de la iglesia con una gran intensidad. Y luego en el proceso de aprender, un año y medio después decidí hacerme católico porque había descubierto que era la iglesia del Nuevo Testamento, que era la iglesia de Jesucristo, que era la iglesia del aposento alto y en el proceso compartí esto con mi congregación. Ellos votaron para venir a la iglesia y 54 miembros de mi congregación vinieron conmigo, incluyendo 14 miembros de mi propia familia. Caramba, eso es maravilloso. Y ahora tú estás sirviendo como director asociado de... No, coordinador de evangelización para la arquidiócesis de Detroit. Muy bien, director asociado de evangelización, que es también coordinador de evangelización para la arquidiócesis, lo cual es maravilloso. Dios está derramando sus gracias al gran trabajo que estás llevando a cabo. Tim. Yo fui criado originalmente en la iglesia bautista con un pasado evangélico, pero me alejé de la fe en mis años de adolescencia. Tuve una dramática experiencia de conversión cuando tenía 10 años de edad. Fui salvado y tocado realmente por el poder del Espíritu Santo y tuve ese deseo de ser predicador. Billy Graham era mi héroe y mi pastor de formación. Pero lamentablemente me alejé de mi fe en mis años de adolescencia, pero regresé a la fe por medio de unos maravillosos hermanos en las asambleas de Dios y fue ahí donde fui introducido a la maravillosa experiencia carismática pentecostal. Y me entusiasmé bastante. Y a los 19 años prediqué en mi primera cruzada. No sabía lo que estaba hablando, pero lo dije bien alto. Y también me entusiasmó bastante ser pastor y quería ser predicador. Fui a la infantería de la marina por cuatro años y ahí fue donde mi fe cobró fuerza realmente. Y cuando salí del servicio entré entonces al ministerio. Sin embargo, lo que sucedió fue que conocí a un amigo católico mientras servía en la infantería de marina, al cual traté de convertir. Él era un... Comencé a leer todos los concilios de la iglesia y los primeros padres de la iglesia para poder refutar a la iglesia católica. Y estudié por varios años con la finalidad de refutar a la iglesia católica. Y cuanto más estudiaba, más católico me volvía. En el tiempo en que entré al ministerio de la asamblea de Dios, ya todo eso se me había ido. Mi mente ya era católica. Ya no me sentía con ganas de predicar. Cosas como la justificación por la fe solamente, la escritura solamente, ya no existían para mí. Yo ya creía en la Eucaristía y sabía que era tiempo de irme. Entonces me salí del ministerio. Yo asistí realmente a la Universidad de la Biblia de Jimmy Swagger por un corto tiempo con la finalidad de salvar mi pentecostalismo y para tratar de salvar mi fe. Pero fue ahí en la Universidad de la Biblia de Jimmy Swagger que decidí realmente convertirme con todo mi corazón a la fe católica. Desde esa fecha estudié para el sacerdocio por seis años, pero decidí no ser sacerdote y desde hace diez años he estado recorriendo el país predicando la fe católica. Ahora sabes de lo que estás hablando. Efectivamente, amén. Tim, es maravilloso tenerte con nosotros. Mark. Bueno, cuando pienso en mi propio regreso, tal como lo ha mencionado Tim, cuando era un muchacho y me presentaron el mensaje de Jesús y el amor de Dios hacia nosotros por medio de Cristo y quedé enamorado de ese mensaje y también de las escrituras. Entonces las escrituras se convirtieron en algo, algo que me empujaba a estudiarlas y a entenderlas. Entonces, cuando estaba creciendo, esto fijó la dirección en mi vida y también me entró un deseo por predicar en la iglesia bautista, que es donde estaba cuando yo era un muchacho. Pero en mi familia, debido a una serie de complicaciones, se vio involucrada en el movimiento pentecostal. Nos vimos involucrados en el ala extrema, por así decirlo, del pentecostalismo, teológicamente hablando, llamado la iglesia pentecostal unida del movimiento pentecostal. Y en ese movimiento hay una serie de ideas teológicas extrañas y yo las defendía con todas mis fuerzas. Trataba de entenderlas. Cuando me gradué en la secundaria, fui a la Universidad de la Biblia por tres años y estudié con la intención de ser ministro en este movimiento. Comencé a involucrarme fuertemente en la predica y en la enseñanza de mi iglesia, pero cuando estudiaba ahí, mi deseo en todo esto era entender y defender las ideas de lo que más podía y trataba de entender también los puntos de vistas opuestos para poder extenderlos. Cuanto más expuesto estaba una forma tradicional de teología, especialmente respecto a Dios, la Trinidad. Y cuando estudiaba la Trinidad, esto me conectó con los padres de la iglesia y antes que saliera de esa universidad de la Biblia, estaba mirando a los padres de la iglesia y cuando más los estudiaba, más observaba la iglesia católica. Cuando me salí de la iglesia pentecostal unida, cuando me gradué en 1990, me fui a la asamblea de Dios, la cual me pareció una forma más ortodoxa del pentecostalismo y permanecí allí por seis años. Me hice ministro de la asamblea católica. Es una historia complicada, pero al final estoy convencido de que hay realmente una continuidad de mi experiencia. Inicialmente hubo un compromiso con Cristo, un compromiso con las escrituras y encontré mi compromiso con Cristo. Mi compromiso con las escrituras requería que abrazase la iglesia que había transmitido estas verdades a nosotros. Entonces completé lo que había amado desde niño aceptando la fe católica. Luego desde que me hice católico me involucré en la enseñanza en un colegio católico. Enseño en un colegio maravilloso en Houston. También doy clases en una universidad, la cual me ha dado permiso por unos días para que pueda estar en este programa. Pero he pasado este tiempo enseñando a muchachos, enseñando la fe católica a estudiantes, universitarios, y ha sido una experiencia maravillosa y bien recompensada. Tus testimonios son un buen ejemplo de un compromiso serio y sincero y bien intencionado en seguir a Jesucristo. Has sido guiado a un grupo que tiene una autoridad y te has adaptado bien a una teología completamente diferente y contraria al cristianismo tradicional y has venido a la iglesia de Jesucristo. Has venido y te has unido con todo tu corazón a la iglesia que fundó el mismo Jesucristo. Y la tragedia de esto, Marcos, es que cuando veo en retrospectiva lo que pensamos que era bien noble y bien bíblico era en realidad una repetición de una antigua herejía. Ellas siguen apareciendo a través de la historia. Yo siempre digo que no es nada especial con lo que he contribuido. Yo no he hecho nada especial. Estas cosas las he aprendido por otros por medio de la historia de la iglesia, pero ellos salen con algo nuevo, lo cual no es nada noble, sino que resulta ser una nueva forma de herejía. Hay algo que decimos en el programa El Regreso a Casa y se ha convertido en una especie de eslogan y es que profundizarse en la escritura es profundizarse en Cristo y también es profundizarse en la historia. Ambos son importantes para entender las escrituras. Uno necesita profundizarse en las escrituras para entender la iglesia que Cristo nos ha dado y guiado por dos mil años. Veamos un poco la historia. Comencemos recordando un poco el pasado. ¿Cómo empezó el movimiento pentecostal? Bueno, en la iglesia siempre ha habido un deseo por la perfección y vemos a través de la historia de la iglesia diferentes movimientos hacia la perfección, hacia la santidad, hacia una vida para vivir más cerca al Señor. Y a finales del siglo XIX hubo hambruna en muchos de los movimientos de santidad de las iglesias de este país que querían una experiencia real con Dios, una experiencia bíblica con Dios. Entonces oraban y se entregaban a la oración. Y en 1900 Agnes Osmond fue la primera americana, la primera mujer que tuvo la experiencia de hablar en lenguas y empezó a ser parte de este deseo del movimiento de oración de tener lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo con la señal evidente de hablar en lenguas. Pero no tuvo éxito realmente hasta el año 1906 en las calles de California, en Los Ángeles, California, cuando Seymour, no recuerdo su primer nombre, administraba una pequeña iglesia metodista en ruinas que había usado como un establo para caballos por muchos años. Y en este edificio en ruinas ellos oraban y oraban y de repente en 1906 hubo simplemente una efusión del Espíritu Santo, el cual se derramó sobre todas las personas. La gente venía de todas las partes del mundo, venía de Alemania, venían de Escandinavia, venían de la China, para experimentar este nuevo fenómeno que se denominaba una nueva visita de Pentecostés y tomaron el nombre de Pentecostales porque sentían que habían repetido lo que sucedió en el día de Pentecostés. Y el movimiento empezó a crecer, literalmente explotó en la escena del mundo y a través de los años lógicamente ha cambiado, ya no es exactamente lo que era cuando comenzó por primera vez, pero literalmente explotó en la escena del mundo y por supuesto hubo una serie de oposiciones a esto porque la gente pensaba que esto era algo ridículo. Los denominaban gente que expresaban un fervor estático, los denominaban enfermos mentales porque la adoración la llevaban a cabo en forma diferente, un poco extraña, fuera de lo común. Entonces el nombre de gente que expresaba un fervor estático permaneció con los Pentecostales por muchos años, pero fue una experiencia realmente auténtica porque las vidas fueron transformadas y cambiadas. Muchos de los dones carismáticos que leemos en la Biblia se manifestaron en este movimiento. Entonces era un movimiento legítimo, aun cuando había una serie de excesos en el mismo, pero era un movimiento legítimo que explotó en la escena y hoy en día hay más de, en mi denominación en particular, hay más de seis millones de afroamericanos de la iglesia de Dios en Cristo. Esa era mi denominación en particular. Yo era de la santidad pentecostal y lo que eso significaba era que la base y la raíz de nuestra fe era la santidad. El movimiento de santidad que provino de la iglesia metodista se convirtió en pentecostal en 1906, así que nuestra tradición era santidad pentecostal. Teníamos el don. ¿Cómo entienden ellos la conexión con el cristianismo histórico? ¿Ven ellos un salto de regreso o un gran salto de dos mil años? Esa es una buena pregunta. Yo creo que más que nada es una desconexión porque hay algo que sucedió antes. Esta experiencia era tan poderosa que simplemente ignoraban el resto del desarrollo cristiano. Entonces la mayoría de los pentecostales miran en retrospectiva el día de Pentecostés y se remontan al tiempo. En medio sale a la calle y entra a una de las muchas iglesias pentecostales. ¿Cómo se relaciona con el comienzo y qué ve ahí? Bueno, lo que tuvimos en esa reunión de 1906 hubo un gran entusiasmo y la gente venía de la iglesia metodista, de la iglesia bautista, de la iglesia luterana, a esta nueva experiencia. Y la idea en 1906 era que no tendríamos una iglesia, ciertamente no una denominación. Era muy antidenominacional. Dejaban que el Espíritu Santo fuera el día. Entonces uno hablaba, el otro hablaba y así por el estilo. Y por supuesto, eso no duró mucho porque obviamente tenía que tener cierto tipo de orden. Y finalmente lo que en realidad sucedió desde la experiencia inicial ahí fue que la gente trató de manifestar qué era lo que creíamos. Y quiero decir que una cosa era tener esta experiencia y todo lo demás, pero cuando uno tenía que ponerlo por escrito, esto es lo que creemos, esto es lo que debemos creer. Ahí es cuando empezó el problema. Y las asambleas de Dios de donde yo provengo, la tradición de la que provengo comenzó en 1914 como un tipo de rama de la gente de la santidad pentecostal. Luego venían nuestros hermanos pentecostales unidos. Ellos venían un poco más tarde. Cuando la gente comenzó a preguntarse, ¿qué es lo que queremos? Tuvimos desacuerdos y fue así que vimos que surgieron otros grupos como el de cuatro plazas y de esta manera se formaron otras ramas de las asambleas de Dios y luego se formaron otros desacuerdos relacionados con la doctrina. Entonces hoy en día en las iglesias pentecostales hay desacuerdos y algunas veces sobre cosas absolutas y esenciales que estamos supuestos a creer como cristianos. Teníamos gente que hablaba en lenguas, que ni siquiera creían en la Trinidad y estaban en desacuerdo con cosas básicas de la fe cristiana. Yo creo que los carismáticos y los pentecostales, en este caso, estamos hablando del movimiento pentecostal. Empezaron con mucho fervor y sinceridad, y yo digo esto todo el tiempo, que los hermanos que conocían la asamblea de Dios eran algunos de los seres humanos más maravillosos que he conocido jamás. Quiero decir que era gente maravillosa, pero la tendencia era al comienzo porque no podíamos ponernos de acuerdo sobre la doctrina. Y tal como lo ha mencionado Alex, al salir a fines del siglo XIX había una gran crítica, crítica sobre los estudios de Biblia y críticas de otras personas que trataban de minimizar la fe cristiana. A finales del siglo XIX hubo muchos que pensaron que el protestantismo se encontraba en la última puerta. Definitivamente, y era una clase de... El movimiento pentecostal diría yo, Alex, que en cierta forma no podía conseguir ningún tipo de teología, así que las mentes simplemente se apagaban, así que levantábamos las manos y alabábamos a Dios y al Espíritu Santo. Era el que se iba a encargar de todo. Quiero decir que era una clase de exasperación con una gran cantidad de... Solíamos llamarlos seguidores de una iglesia, o sea que simplemente uno podía tenerlo. Queremos a Jesús, danos el Espíritu Santo. Entonces podíamos ver que había un deseo genuino por conocer la verdad, pero al mismo tiempo no había ningún mecanismo. No había nadie que pudiera decir, esta es la verdad. Entonces lo que teníamos eran varias sectas y el fuego comenzó a apagarse y decían, muy bien, ya tenemos esta clase de experiencia, entonces vamos a formular un cierto tipo de doctrina. Ahí fue cuando empezó la división y hasta el día de hoy tenemos la pregunta, no solamente tenemos la iglesia de las cuatro plazas, la santidad pentecostal, los pentecostales unidos, las asambleas de Dios y las diferentes denominaciones, aun cuando en las asambleas de Dios nunca decíamos que éramos una denominación, aunque lo éramos. Ahora tenemos la llegada de las iglesias pentecostales independientes en las salas de las casas de todos los Estados Unidos y en todo el mundo, que no tienen ninguna conexión con ningún movimiento, excepto lo que diga el pastor y a tantos predicadores pentecostales que se vuelven católicos, porque tratan de llegar a cierto sentido de santidad y dicen, aquí está la verdad. Jesús dijo, esta es la vida eterna para que ellos puedan conocer al Padre y para eso ha sido enviado Jesucristo. Necesitamos conocer quién es Jesús y qué es lo que enseña Él. Ese deseo que es tan profundo en el corazón de mis hermanos pentecostales es lo que los puede guiar a la plenitud de la fe en la iglesia católica. Eso es lo que yo creo. Es curioso ver cómo determina uno lo que es la verdad. Tú has hablado de cuando comenzaron este camino en términos de qué es lo que vamos a pedir a esta gente para que crean estas iglesias. Tenemos la Biblia y luego tenemos esta voz, este espíritu. Y sin embargo tenemos a la gente que dice, yo estoy con el espíritu. Yo estoy con el espíritu, sin embargo no son la misma cosa. Me gustaría saber cómo surgió el movimiento pentecostal de todo este movimiento en sí. ¿Mark? Bueno, la Iglesia Pentecostal Unida es una organización posterior formada en 1945, cuando se unieron un par de organizaciones diferentes, pero tiene sus raíces a comienzos del siglo, allá por 1914 o 1915. Hay un movimiento que empezó en California con una persona que era muy popular entre los pentecostales. Hubo una apertura tal como lo ha dicho Tim, a lo nuevo, a lo emocionante, a lo diferente. Hubo una tremenda fuerza antitradicional dentro del pentecostalismo. Si era tradicional, si era estructural, entonces había algo malo ahí. Tenía que haber un espíritu libre, o sea, un movimiento dinámico del espíritu. Entonces estaban abiertos a ciertas cosas. Y también había cierto nivel bajo el conocimiento general sobre la historia de la teología, sobre la historia de la fe, y así por el estilo. Aún cuando muchos de los primeros líderes pentecostales se aferraban formalmente y externamente a la creencia tradicional como la Trinidad, no tenían un entendimiento profundo o un conocimiento de por qué creemos tales cosas. Entonces hay una afirmación que empezó en California, en el movimiento pentecostal, que decía que la de estos textos, lo cual era esencialmente descalificar a toda la gente que había sido bautizada bajo el bautismo trinitario y tenía que ser bautizadas bajo Jesús solamente. Y cuando se hacían esas cosas o esas preguntas, ¿por qué el nombre de Jesús solamente? ¿Qué hay sobre el Padre y qué hay sobre el Espíritu Santo? Hay algunas personas propusieron una solución, que el Padre y el Espíritu Santo tuvieran varios títulos bajo una sola persona que era Jesús y él era Dios, la única persona que era Dios. Y eso, por supuesto, implicaba expresamente que rechazaban la creencia que Dios era eterna, en esencia rechazaban toda la tradición expresada en el concilio niceno y en otros de los primeros siglos. Entonces esta bola de nieve, este movimiento de bola de nieve ganó una serie de adeptos en el movimiento pentecostal inicial. Y finalmente, tal como lo ha mencionado Tim, tuvieron que definir formalmente su fe con la finalidad de lidiar con esta nueva herejía, con este movimiento nuevo. Y lo que hizo las asambleas de Dios fue definir la Trinidad como parte de su creencia y excluyeron la del otro movimiento. Y continuaron en otro movimiento. No, el movimiento nazareno era un movimiento de la santidad, de la iglesia de la santidad, no es pentecostal. Yo estaba pensando que parte del movimiento era ser reconocidos como no pentecostales. Sí, pero el movimiento de la santidad, perdón, los nazarenos, la iglesia nazarena no es pentecostal. De hecho, desde el comienzo era antipentecostal. Hay mucho que decir sobre eso. ¿Cómo hicimos nuestra conversación? Vamos a hacer una pausa dentro de un momento, pero empezaremos nuestra conversación al menos observando las similitudes entre la fe católica y el movimiento pentecostal. Vamos a comenzar contigo, Mark. ¿Qué dirías que son las similitudes principales para aquellos que podrían no estar familiarizados con el movimiento pentecostal? Seguro. Bueno, con respecto, voy a tratar de hablar desde el punto de vista del movimiento pentecostal, lo cual va a hacerlo un poco más difícil desde el punto de vista teológico formal. Pero yo diría que en la práctica una de las cosas que me impresiona es que yo creo, mis hermanos pentecostales verían algo que realmente los desafía y es que cuando uno lee documentos tal como los documentos del concilio Vaticano II o como los de las escrituras sobre la revelación divina, cuando uno lee esos documentos vemos que hace énfasis en Cristo como la revelación suprema de Dios en la historia de la humanidad, que Dios nos habla de maneras diferentes a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero finalmente y definitivamente se revela por medio de su Hijo, la palabra del Padre que le habla a los seres humanos. Yo creo que eso habla del énfasis pentecostal y yo creo que el énfasis pentecostal en general es que en Cristo Dios se ha revelado a la humanidad. En Cristo encontramos a Dios que se revela en forma más suprema y esto es algo que entendemos y que por supuesto nosotros lo tomamos a veces como que es el fin del camino, en vez de decir que Cristo nos está llevando al Padre por el poder del Espíritu Santo y vemos esta relación trinitaria, pero vemos que algunos excluyen la Trinidad y exaltan a Cristo solamente, pero creo que encontramos en otros pentecostales este fuerte énfasis en Cristo y creo que los católicos apreciamos eso, especialmente en la misa en donde nos enfocamos en Cristo, el gran sacrificio de Dios. Entonces esas cosas tienen alguna similitud y creo también el gran énfasis que ponemos en las Escrituras y en la autoridad de la Palabra de Dios. Eso es también algo que como católicos yo pienso firmemente, creemos que en las Escrituras Dios en una forma única se comunica a sí mismo, a los seres humanos. Yo creo que esas nuestras formulaciones para enfocarnos en la historia y en esa serie de cosas es bastante diferente. Pero yo creo que debajo de todo esto hay este amor por Cristo, aunque puntos de vista truncados de Cristo podríamos decir así, y también una cantidad de las Escrituras que he encontrado una forma continua de mi experiencia católica. ¿Quieres añadir algo? En las Asambleas de Dios se puede encontrar, teníamos lo que se llamaban las 16 verdades fundamentales a las cuales se tenían que adherir todos los pastores, Marcos, pero hay algunos pastores que no se han adherido a todas esas 16 verdades fundamentales, pero debido a que tenían que defenderse de aquellos pentecostales de los primeros años, las Asambleas de Dios eran muy fuertes en su defensa sobre la Trinidad, lo cual era obviamente un punto de inicio muy importante, porque eso era el misterio central de la fe cristiana, la Trinidad. Entonces, una de las 16 verdades centrales de las Asambleas de Dios era creer en la Trinidad, y eso por supuesto es fundamental. Pero había algo interesante también sobre las Asambleas de Dios, y es que había un énfasis en la inspiración de las Sagradas Escrituras, tal como lo recuerdo yo, era la primera verdad fundamental. Pero el énfasis no era como las otras religiones o denominaciones protestantes históricas. Las Asambleas de Dios era más similar en cierta forma a la posición católica, en que no había un énfasis en las Escrituras, solamente no, aunque cuando todos los pastores que hemos conocido han optado por la Escritura solamente en el documento presente, si uno lo lee, el énfasis es en la Escritura que inspira, y como he dicho anteriormente, no en la Escritura solamente, lo cual lo encuentro bastante interesante. Asimismo, cuando llegábamos a la justificación, en las 16 verdades fundamentales, podíamos encontrar un énfasis en la santificación, y he olvidado qué número ese, yo me lo había memorizado, pero decía que la santificación no era solamente declararla, sino que debía ser vivida, y era algo progresivo, similar al calvinismo en ese aspecto, en el sentido de que teníamos que ser santificados y vivir esa santificación. Esa era la raíz de la santidad. Pero encontraremos que en las 16 verdades fundamentales, el énfasis no está en la justificación o mi fe solamente, sino que está en la santificación y vivir la experiencia con el Espíritu Santo, lo cual, creo yo, abre realmente la puerta a un entendimiento, como lo vemos en el Catecismo párrafo 2.19, que la santificación es parte de nuestra justificación. Bueno, las asambleas de Dios no sostiene eso formalmente, pero yo encontré en mis conversaciones con los predicadores de las asambleas de Dios que había realmente una apertura a esto. Debido a ese énfasis en el proceso de santificación, lo cual era muy importante, echaron eso finalmente. Esto lo mencionamos anteriormente sobre lo que hizo Jesucristo. Decían que Jesús no hizo realmente eso y que tal milagro no era realmente un milagro, y así por el estilo. La asamblea de Dios rechazó eso enfáticamente, así como todos los grupos pentecostales dentro del movimiento pentecostal. Y uno encontraba un gran deseo por ver a San Marcos 16.17, el que cree en mí vivirá para siempre. Y algunas veces cometíamos excesos porque estábamos tan ansiosos por ver milagros que a veces los creábamos. Pero yo creo que cualquiera que lea las Escrituras puede ver el poder milagroso de Dios y desechar eso es desechar el Nuevo Testamento. Yo encuentro algo importante que los católicos no lo usan lo suficiente. Y son los milagros en la Iglesia Católica, los cuerpos incorruptos, el milagro del anciano, y muchos otros más. Y todos los santos. Exactamente. En cuanto al Padre Pío, quiero decir que tenemos el ejemplo de la mujer que aún vive, pero no recuerdo su nombre. Ella no tiene pupilas, pero tiene una visión 20-20 a través de la intercesión del Padre Pío desde hace más de 40 años. Tenemos milagros que no se trata simplemente de, me dolía el codo y gracias a Dios ha sanado ahora, sino señales visibles y tangibles, las cuales nunca vi cuando yo era pentecostal. Y no estoy equivocado, pero los milagros ocurren. La salvación sucede fuera de los lazos visibles de la Iglesia Católica por medio de las gracias que se encuentran ahí en forma legítima. Y por supuesto que los milagros ocurren. Pero quiero decir que en la fe pentecostal no había nada parecido a lo que tenemos en la fe católica. Y este es un área de acuerdo que tenemos y que debemos usar para beneficio de la Iglesia, creo yo. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresaremos en unos minutos para conversar más con nuestros invitados ex-pentecostales. Bienvenidos nuevamente. Estábamos hablando sobre las principales similitudes. Alex, ¿qué tal si abrimos la conversación mencionando algunas de las diferencias significativas? Muy bien, procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Nuestra énfasis estaba en la fe que se vivía. Estaba en la vida diaria de la fe en el mundo. Era la vida santa. Ese era nuestro énfasis. Nosotros nunca nos adherimos a una vez salvados, salvados para siempre. Nunca nos adherimos a salvados solamente por la fe. Entonces de esa manera éramos similares a la fe católica, pues la iglesia católica dice que la fe debe ser vivida. La fe y las obras, la fe y la gracia, un tipo de sacramento, podríamos decir. Ungíamos a la gente con aceite, sentíamos que eso era bíblico y que funcionaba. También teníamos grupos de oración y ese tipo de cosas en donde las gracias de Dios podían ser comunicadas por medio de cosas materiales. Entonces era algo así como estar en línea con los principios de la encarnación que enseñaba la iglesia católica. Ahora bien, con respecto a las diferencias, antes que prosigamos quiero decir algo que en lo que yo estaba pensando. Yo me encontraba fuera del movimiento pentecostal, aunque los visiten bastante es oportuno. Gente, las enfermeras, eso era algo ritual, como un llamado a seguir ese ritual. Y lo otro es que no conozco ningún otro movimiento cristiano que no sea tan no segregado. Guiados por el Espíritu Santo. Bueno, Cristo se llama a todos y podemos ver a pentecostales como blancos y negros unos y otros. No hay ninguna ruptura entre ellos. Hay una apertura completa al llamado de Dios. Absolutamente, absolutamente. Y eso también lo vemos en la iglesia católica, como la iglesia universal. Vemos diferentes grupos étnicos y razas representados ahí. La diferencia, sin embargo, fue que en la iglesia pentecostal había un énfasis entre mi relación con Dios, yo y Jesús. Era el Espíritu Santo que estaba obrando en mí. Mientras que en la iglesia católica nosotros somos una comunidad, somos una familia. Dios ha creado una familia en la cual somos una parte importante. O sea, somos parte de un todo. En la iglesia pentecostal había un énfasis en la relación de uno con Jesucristo. Había un énfasis en la experiencia personal. ¿Has experimentado esto? Entonces había un énfasis exagerado en la experiencia. Mientras que en la iglesia católica uno tiene las estructuras, las enseñanzas de la iglesia para guiarnos, para hacernos saber esta es la voluntad de Dios para nosotros. Esto es lo que ha sucedido durante los siglos y esta es la forma en que debemos ir. El magisterio de la iglesia al cual amo tanto nos da las pautas que necesitamos. Esto es lo que debemos creer. Esto es como debemos ir y no vayamos más allá de esto, sino que se establecen ciertos límites. Pero en la iglesia pentecostal, debido a que tenemos esto de mi relación con Jesucristo, él me hablaba y por lo tanto yo lo seguía y no necesitaba ninguna estructura. Dijo Tim, no necesitaba ninguna estructura, ninguna teología. Yo tenía mi miología, no teología. Y eso era... Irías tan lejos como para decir que en la iglesia católica la autoridad, para ayudarnos a saber lo que es verdad, se encuentra en el magisterio. En la iglesia personal uno era guiado por su propia interpretación de cómo trabajaba con uno, el Espíritu Santo. Y esa interpretación era tan válida como la mía. No había una autoridad central para determinar exactamente lo que debía creer uno. Y por esa razón es que hay una serie de iglesias por ahí. Como las que están representadas aquí, en donde vemos tres movimientos diferentes. Correcto, correcto. Porque como hemos dicho, cuando llegaba el momento de que era lo que debíamos creer, no había una autoridad central para decir, esto es lo que debemos creer. Cada hombre... Estoy pensando en el libro de jueces, cuando cada hombre hacía lo que estaba correcto ante sus propios ojos, entonces teníamos ese tipo de división en la iglesia pentecostal. ¿Alguna otra diferencia que ustedes...? Yo creo que en estas iglesias había una enorme mentalidad antijerárquica dentro de esas iglesias. Cualquier cosa que pareciera jerarquía iba a ser rechazada, aun cuando a través de los años se han creado superintendentes en la Asamblea de Dios, se han creado superintendentes y pastores distritales y así por el estilo. Por supuesto que existía una jerarquía ahí, pero la idea de una jerarquía con autoridad es lo que fue rechazada. Ahora bien, en forma interesante en las Asambleas de Dios tenemos, y yo creo que esto ha trascendido algunos movimientos pentecostales, pues hubo un enorme movimiento mundial. Se crearon en diferentes lugares y los llamábamos iglesias con diferentes nombres y había un énfasis en la revelación, sobre la palabra revelada, y uno obtenía esta revelación de Dios que uno sabía que todo era un intento. Yo creo que, enraizada, repito, en esa falta de jerarquía en cualquiera que quería hablar sobre la palabra, y la gente simplemente anhelaba eso, decían, yo quiero conocer la verdad. Esta teología simplemente explotó, porque aquí estaba esto de cómo podía uno conseguir la certeza de la revelación de que esta era la verdad. Esto me ha sido revelado a mí. Y, inclusive en estos días en el movimiento mundial, uno escucha que las personas decían, si uno trataba de compartir su fe, el otro contestaba, yo ya tengo la revelación, hermano, y se cerraba para todo lo que uno quería decirle, porque si uno tenía la razón, decían, si tú tienes la revelación que tengo yo, no me haría esa pregunta. Y era un movimiento algo peligroso, pero al mismo tiempo estaba enraizado en ese anhelo por la verdad, y al final estaba adherido a la teología, como en San Mateo 16, 17, el cual solíamos enseñar. Jesús no le dio las llaves solamente a Pedro, sino que todos tenemos las llaves. Todo el mundo tiene las llaves para el conocimiento de la revelación. Esto era muy importante en este movimiento, en el movimiento pentecostal. Yo diría, si todos tenían la llave, entonces nadie las tenía, porque si todos tenían las llaves, ¿qué sucedía cuando uno estaba en desacuerdo acerca de las llaves? No había nadie que pudiera decir claramente acerca de las Escrituras, lo cual era crucial. Jesús nos da el paradigma en Mateo 18, del 15 al 18. ¿Dónde vamos a ir si Alex y Tim tienen la revelación? Gracias a Dios, pero estamos en desacuerdo el uno al otro. Jesús nos dice, ¿cómo arreglar eso? Vamos a la iglesia. Entonces, claramente, esta es una diferencia, y sin embargo, yo creo que una forma en la que podemos acercarnos a nuestros hermanos pentecostales es ayudarlos a ver que esa revelación que tienen ellos, ese anhelo por la verdad, en realidad no puede ser llevado a cabo sin una estructura, sin un entendimiento de la naturaleza de la iglesia. Las otras diferencias están enraizadas, muchas de ellas en cierta forma en la escatología, a propósito, en las asambleas de Dios, la 16. Era una necesidad de eso. Era una necesidad. Uno tenía que firmar, tal como lo ha mencionado Mark, que uno tenía que firmar para que las mujeres no se cortaran el cabello. Pero nosotros teníamos que firmar para creer en esas dos verdades, en ese tipo de entendimiento, por así decirlo, que por supuesto era una área con la cual estábamos en desacuerdo, obviamente. Y otra área que yo creo, creo que era, y podíamos hablar, y yo creo que esas enseñanzas son más peligrosas de lo que piensa la gente. Pero otra área, 33, versículo 5, por ejemplo, por sus heridas somos sanados. Era parte de nuestra fe creer que Jesucristo nos quitó todas nuestras enfermedades, así como nuestros pecados. Por lo tanto, si uno creía, uno podía apurar su sanación y uno estaba sanado. Una enseñanza bastante peligrosa. Yo conozco personalmente a personas que casi han muerto o que han muerto porque han creído que si la sanación estaba en la expiación, entonces uno podía confesar que estaba salvado. Entonces estaba salvado y ya no tenía que preocupar. La gente enferma es la que toma medicinas y yo ya estoy sanada. Y dejó de tomar medicina y casi se murió en mi presencia. Yo tuve que llevarla de emergencia al hospital. Eso fue algo muy serio. Bueno, lo que sucede es que a veces tenemos un entendimiento equivocado del lugar del sufrimiento en relación con la salvación. ¿Y qué es eso que hacen con el sufrimiento? Definitivamente. Quiero añadir un par de cosas. Una de ellas está relacionada a tu punto final. Y lo que quiero decir es algo relacionado a mi pasado. Cuando estaba en el movimiento pentecostal, nosotros ridiculizábamos la idea del desarrollo de la doctrina. Nosotros veíamos que toda nuestra teología era explícita en el Nuevo Testamento. No estábamos conscientes del hecho que mucho de ello era cierta clase de interpretación del Nuevo Testamento, pero veíamos como que todo estaba empaquetado en el Nuevo Testamento. Así que cuando los católicos y otros hablaban sobre el desarrollo de la doctrina, empecé a tener un entendimiento de las cosas. Me di cuenta que el desarrollo no solo era una cosa buena, pues veníamos a ver el contenido de nuestra fe a medida que pasaba el tiempo y también experimentábamos eso en nuestras vidas personales, sino que también veía que una vez que el movimiento pentecostal iba a través de un desarrollo de expiación, todo el mundo pasaba por ese desarrollo, a menos que uno perdiera el peso de las cosas o que su fe se debilitara o que se estancara. Uno se desarrollaba, se movía, crecía en el entendimiento de las cosas. Y en segundo lugar, tengo que mencionar un segundo punto, el cual creo que lo he mencionado varias veces, y es que nuestro rechazo de la Trinidad, yo creo que nos estábamos perdiendo. Por supuesto que esta es una diferencia fundamental entre el movimiento pentecostal y el catolicismo, pero en nuestro rechazo de la Trinidad llegué a creer que nos estábamos perdiendo el mismo centro de un principio integral de toda la teología, en toda la experiencia humana. Yo recuerdo que mi pastor solía jactarse de que nadie se emocionaba jamás acerca de la Trinidad. Para él era una forma de ignorar la importancia del significado de esta creencia. Nadie se emocionaba jamás acerca de la Trinidad. Nadie predicaba un sermón acerca de la Trinidad de tal forma que la gente se emocionase. Pero cuando más estudiaba la Trinidad y el desarrollo del entendimiento de la Trinidad, más llegaba a ver la Trinidad. Tan misteriosa como es, es el descubrimiento de que Dios es una unidad y no una persona solitaria. Y si Dios nos creó a su imagen, nos descubrimos a nosotros mismos como unas criaturas que se relacionan, llamados a amar, llamados a entregarnos en amor, y eso refleja el eterno Dios de amor. Entonces descubrí en la doctrina católica sobre la Trinidad que hay una clave para el significado de la experiencia humana, para el llamado de amor, para el llamado a la entrega, para el reflejo de Dios, el misterio eterno del amor, el amor de entregarse a Dios. Y para mí, eso es, yo siempre le digo a mis estudiantes, por eso es que soy una persona cristiana debido a la Trinidad. Eso para mí es lo que me guía a la belleza de la fe católica y eso es una parte importante de nuestra fe y nos perdemos eso en el movimiento pentecostal. Quiero aclarar algo, me parece, repito, como un espectador que mira que ese movimiento saludable del Evangelio que surgió, diría yo, principalmente de las tradiciones pentecostales. ¿Ve uno en eso el rechazo del entendimiento católico, del sufrimiento en nuestra salvación, una necesidad de rechazo? ¿No necesariamente intencional, sino un rechazo del sufrimiento redentor para nosotros? ¿Un rechazo de la pobreza? En el lugar de la pobreza y de la simplicidad, dirían ustedes, me parece a mí que es una característica de la imagen de estos pastores pentecostales, pero nos hace... Y voy a señalar a mis muchachos de las asambleas de Dios aquí, porque en las asambleas de Dios nosotros éramos bien conocidos entre los pentecostales que decían, oh, tú eres un miembro de las asambleas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque somos una cierta clase de intelectuales, porque hemos desarrollado este tema de las 16 verdades fundamentales y uno tiene que aceptar y firmar por todas estas cosas, o puede ser un ministro y así por el estilo. Y comenzamos a enfatizar la idea de ir a una universidad para estudiar la Biblia, lo cual originalmente no era aceptado. Y en esas reuniones de fe teníamos que mencionar la sanación y la expiación. La idea era que Jesús se encargó de todo en la cruz, nuestros pecados, nuestras enfermedades, así como nuestro aspecto financiero, nuestras riquezas. Todo se lo llevó Él en la cruz. Él fue hecho pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos. Segunda de Corintios, capítulo 8, creo que es versículo 9. Ese versículo se predica hoy en día en la televisión. Jesús tomó todo consigo. Uno debe ser saludable, rico y sabio. Si es que uno es cristiano, Dios quiere que uno sea rico. Probablemente podemos mencionar ese pasaje en Lucas que dice, da, y si uno da, va a recibir más de lo que ha dado. Si es que compartes lo que tienes. Si compartes lo que tienes. Y vas a recibir más. Y en medio de eso... Si quieres algo, tienes que dar. Y en medio de eso, perdemos bastante de la Sagrada Escritura. Quiero decir que la idea, y recuerdo que aprendí hace varios años, esto no fue realmente de un católico, sino que fue de otro pentecostal con el cual me encontraba discutiendo. Él me mostró Romanos, capítulo 8, versículo 23, donde la Biblia dice, nuestros cuerpos no están redimidos todavía. Hemos crecido juntos con toda la creación, esperando la redención de nuestros cuerpos. Estos cuerpos no están redimidos todavía. Caramba, eso significa que todavía seguimos esperando para que venga esa sanación final, y eso rechaza explícitamente esta idea de nuestro bienestar en la expiación, en el sentido de que ahora podemos afirmarlo y tenerlo. Eso empezó realmente a abrirme a otros versículos del escribimiento por su cuerpo, que es la iglesia. En Romanos 8, 17, vamos a ser glorificados juntos con él si sufrimos con él. San Pablo dice que en su carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6, si yo sufro es por su salvación. Caramba, toda la idea del sufrimiento redentor, no solamente para nuestra propia salvación, sino para la salvación de otros, fue eliminada completamente por este tipo de fe, y encontré que era bastante bíblico, y abrió todo un mundo nuevo de la belleza y propósito. Pastor Pentecostal, esa es una rama del movimiento pentecostal. Me alegro que digas eso, porque hoy estás haciendo un comentario al respecto y me alegra que digas esto. Porque inclusive como pastor pentecostal, yo hablaba en forma regular en contra de eso, porque no era prédica del evangelio, y creo que una gran mayoría de los pastores pentecostales sentían lo mismo, que esto era una perversión, que esto era algo para presumir vivir una vida santa y fructífera y contribuir a la sociedad. De hecho, queremos creer que aquellos que hacen énfasis en esta senda son sinceros, pero queremos saber qué tipo de motivos se encuentran debajo de esta senda, lo cual es lamentable, porque muchas veces el movimiento pentecostal, como lo he dicho, parece llegar más allá, más allá de cualquier raza, de cualquier cultura, y más allá de muchas barreras. Y si solamente fuera de esa forma, básicamente estaría en contra de los pobres que son guiarosos para convertirse en un país de cristianos poderosos. Marcos, como cristianos necesitamos hacer énfasis como católicos y entender, felizmente, aquellos que están viendo este canal van a tener una nueva evaluación sobre el hecho de que todos los errores, todas las herejías y todas las enseñanzas falsas son peligrosas. Nosotros como católicos necesitamos entender la importancia de la verdad, ya sea el error de aquellos en el movimiento riqueza y salud, o de aquellos que creen que la sanación está en la expiación, o de aquellos que creen en la justificación por la fe solamente. Cualquiera que sea el error, hay ramificaciones serias. Yo veía en mi ministerio, cuando era ministro en los círculos pentecostales, a gente que casi perdía sus vidas porque creía en esta doctrina de las asambleas de Dios, que la sanación estaba en la expiación. Podemos ver la justificación, mi fe solamente, lo cual no está formalmente definido en las 16 verdades fundamentales de las asambleas de Dios. Ellos creen abiertamente en la idea que Jesús hizo todo y que uno no tiene que hacer nada. Aún en el movimiento de sanidad había esta idea de, no me gusta esta idea de la justificación, de por la fe solamente. Esto simplemente parecía ser algo incorrecto. Y lidiábamos con esto en las asambleas porque muchas veces las personas creían que podían perder su salvación. Por supuesto que en las asambleas de Dios creían que uno podía perder su salvación. ¿Cómo? Yo no lo sé. Porque no creíamos en el pecado mortal. ¿Cómo se perdía la salvación? Entonces comenzaba la discusión. Pero ya sea que uno creyera que lo que uno hace iba a afectar dónde iba a vivir uno para toda la eternidad, esto era algo serio. Esto iba a afectar a un esposo en un hotel a las 3 de la mañana sin su esposa, poniendo un canal pornográfico que lo iba a enviar al infierno, lo cual era peligroso para su alma ya que no rezó y se fue a la cama. Entonces la doctrina de estas personas de las que estamos hablando es realmente seria y nosotros como católicos necesitamos entender. ¿Por qué no hablamos brevemente sobre las similitudes y diferencias? Yo creo que hemos cubierto algunos de los puntos fuertes y débiles, pero por favor, enumeren algunos de ellos. Vamos a comenzar contigo, Tim, dada tu experiencia. ¿Qué podemos aprender nosotros los católicos de nuestros hermanos pentecostales? Bueno, referente a los puntos fuertes, de acuerdo a mi propia experiencia hay varios puntos fuertes. Muchas veces las personas me preguntan, ¿tuve usted esa experiencia antes de convertirse? Yo nunca tuve esa experiencia con mis hermanos pentecostales. Ellos fueron las personas más maravillosas que he conocido. Su amor por Jesucristo, así como su anhelo por Él y su búsqueda de Dios fue asombrosa. Las oraciones que teníamos en las noches, en los grupos de oración eran maravillosas. La gente lloraba ante Dios, la gente corría por toda la iglesia y quizás se emocionaban demasiado. Pero su amor por Jesucristo y su anhelo por conocerlo en una forma real y personal y experimentar su poder de resurrección en sus vidas era algo que podemos aprender nosotros los católicos. De eso estoy seguro. Excelente. ¿Alguna otra cosa? Sí, tengo que confesar que fui pentecostal. Yo no puedo negar nunca ni rechazar el poder y las gracias que vi cuando fui pentecostal. Como católico, conozco ahora la plenitud de la fe. Tenía de todo. Pero el punto fuerte del pentecostalismo, en forma muy breve, fue que creaba una conversión espiritual profunda. Había un nuevo amor por Dios. Había un amor más profundo por Dios. Había un amor por las Escrituras. Había un amor por la oración. Había un anhelo por estar con Cristo a conversión. A veces es una mala formación o una mala enseñanza. Pero yo creo que la iglesia católica puede aprender y debe llegar a conocer esto, que la iglesia pentecostal es la iglesia número uno a la que van los católicos cuando dejan la fe católica. Ellos van a iglesias pentecostales sin denominación y la razón es que ellos ofrecen una conversión personal profunda. Una mala formación, pero una buena conversión. Haber una experiencia para seguir completamente a Jesucristo. Hemos mencionado anteriormente cuando aludimos a algunas de las diferencias, también algunos de los puntos débiles, pero ahora que nos acercamos al final, ¿cuál dirías tú que son algunas de las barreras importantes que se interponen en el camino de los pentecostales? Hemos dicho que algunas de las cosas son como manejar autos, ¿verdad? ¿Cuál dirías que son algunas de las barreras que se interponen en el camino de los pentecostales? El entendido que tiene del catolicismo, pero también este malentendido es fortalecido algunas veces al no encontrar buenos ejemplos de vida católica y de fe católica. Reconozco que una de las cosas que me confundían a mí o a otros amigos cuando estaba en la iglesia pentecostal era que cuando veíamos un buen ejemplo de católicos u otro tipo de cristianismo nos confundía porque pensábamos que teníamos una esquina en el mercado de la verdad y que nosotros éramos los únicos que teníamos la verdad. Entonces cuando veíamos especialmente a católicos, entonces yo creo que hay una gran necesidad de más señales, de más santidad, de más vida católica y yo creo que todo eso va a derrumbar todas esas barreras especialmente de donde provengo yo porque se pone mucho énfasis en la experiencia sobre cómo se vive la fe. Si tuviera que mencionar una cosa, yo diría que la barrera más grande, como lo dijo Chesterton, el argumento más grande contra el catolicismo son los católicos y creo que eso podría ser cierto en este caso. Nuestra gran barrera es dar un buen testimonio de la fe católica. Muy bien, Tindy, lo saco brevemente. Brevemente, quiero decir que hay una gran necesidad de apologética en un nivel popular dentro de los católicos. Si uno va a evangelizar a las personas, uno tiene que hablar su idioma y si va a hablar su idioma, tiene que hablar de la Biblia. Tenemos que ser capaces de dar respuestas a las personas. ¿Por qué llamamos padre al sacerdote? Necesitamos todos esos argumentos apologéticos simples. Necesitamos llegar a ellos y entrar a un diálogo. Muy bien. En vista de lo que hemos dicho, ¿qué es algo que hacer en forma práctica para llegar a nuestros hermanos pentecostales? Diálogo, hablar, compartir, practicar el espíritu de caridad. Como ha dicho Mark, la mayoría de los pentecostales no saben nada sobre la fe católica. Todo lo que se les ha enseñado o recibido les ha hecho pensar que la iglesia católica es pura superstición o una formalidad en su peor expresión, que está vacía, que no tiene vida. Ellos nunca han entendido realmente lo que trata la iglesia católica y lo que enseña. Si lo supieran, cuando yo llegué a conocer lo que enseña realmente la iglesia, pensé, me hubiera gustado haber conocido esto antes. Esto es fantástico. Entonces necesitamos diálogo, compartir la fe con nuestros hermanos pentecostales. No debemos tener miedo de compartir con ellos, pero hagámoslo con caridad. Muy bien. Nuestro padre ha sufrido algunos ataques de la gente de la extrema derecha, por así decirlo, por su énfasis en el diálogo. La gente dice, ¿por qué dialogamos? Si nosotros tenemos la plenitud de la verdad, ¿para qué es este diálogo? El diálogo, mis queridos amigos, es la forma... Recordemos que cuando Jesús se encontró con esta mujer en el pozo, en San Juan capítulo 4, él no habló, él no comenzó diciendo, tú eres una pecadora, tú necesitas... Voy a introducirte a la Trinidad. No, él comenzó diciendo, dame un poco de agua. Nosotros necesitamos empezar el diálogo aprendiendo y escuchando de dónde proviene la gente, porque no solamente los pentecostales no saben lo que creen los católicos, pero déjame decirte algo, los católicos tampoco entienden a los pentecostales, los miran como si fueran de otro planeta, y la única forma de llegar a un entendimiento es cuando uno dialoga, escucha y responde. Y eso es lo que estamos haciendo en esta mesa redonda y esperamos que los televidentes católicos entiendan más la fe de los pentecostales y los televidentes pentecostales entiendan la fe católica. Gracias hermanos, ha sido un tiempo maravilloso el que hemos compartido y gracias por su testimonio. Y ustedes también gracias por acompañarnos en este programa especial de mesa redonda y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga a todos y que nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.